de nuevo con ustedes apreciados amigos y amigas en este su programa pastores con olor a ovejas estamos viendo esta circular que ha enviado nuestros obispos también los obispos auxiliares después de esta reunión entonces donde nos dan unas orientaciones para vivir esta semana santa en tiempo de pandemia y ya hemos visto que en esta ocasión la semana santa no lleva procesiones para evitar contagios aglomeraciones hemos visto también que en esta semana santa la en las también la celebración de la cena del señor no aparece el lavatorio de los pies porque monseñor no aparece el lavatorio no se van a lavar los pies este año primeramente porque es un signo como signo podríamos decir es un signo de servicio signo de humildad signo incluso de eso de que el señor nos lava nuestros pecados por eso le dice jesús a pedro verdad si no te deja lavar no tienes parte conmigo no es lavarle los pies es lavarlo lavarlo interiormente pero eso no quita ni añade podríamos decir nada lo fundamental porque el principal servicio de jesucristo ha sido su entrega su la entrega de su propia vida no fue ni siquiera sanar un enfermo ni expulsar un demonio no el principal servicio de jesucristo fue que entregó su propia vida y ese es un servicio redentor que carga con nuestros pecados para que nosotros simplemente con decir señor yo creo en ti y yo me arrepiento de mis pecados podamos recibir el don la gracia de la salvación y todo eso sí que está ahí en la eucaristía en cada eucaristía está presente la actualización de este misterio y eso es lo fundamental después lo del lavatorio de los pies eso puede ser no puede ser una no le quita podríamos ni añada nada a lo fundamental de la santa eucaristía y lo otro es que es una disposición de la santa sede no ha sido un invento de monseñor francisco soria y de los obispos auxiliares no ha sido una disposición de la santa sede siempre conviene obedecer lo que la iglesia establece no andamos sin cabeza tenemos una cabeza y tenemos estamos unidos en una misma fe en una misma eucaristía en una misma confesión de nuestro creer de nuestra existencia cristiana y católica pues en el punto número 6 de esta circular nos indica que el viernes santo se tendrá desde la catedral primada de américa el acostumbrado sermón de las siete palabras en la tarde de ese día celebraremos los oficios de la pasión del señor y en la noche el tradicional concierto del viernes santo con un reducido público y que será transmitido por los medios de comunicación eso es el viernes santo claro que sí este mes por cierto estas siete palabras vienen muy interesantes muy buenas contundentes y quiénes las van a decir no se sabe porque gracias a dios se mantienen en la discreción para que cada sacerdote reflexiones sea libre bien de estas siete palabras y pero si vamos a poder apreciarla por este mismo canal televide el canal católica de la familia también por las emisoras por algún otro medio que se unan a nosotros en esas transmisiones esas siete palabras hablando las distintas situaciones que se dan en nuestro país situaciones sociales cada vez son más contundente y más profunda a la vez y en este sentido reverendo padre que el reverendo padre vicente quisiera pedirle a cada uno de ustedes que oren para que el señor un la con su gracia con su espíritu a cada uno de los sacerdotes que van a estar dirigiendo este mensaje a la nación entera pero también al mundo porque hoy el mundo se ha vuelto una aldea y tenemos nosotros también el compromiso de orar por nuestros sacerdotes sabemos que el señor va a pronunciar un mensaje de fe de esperanza de de confianza en él de vivencia profunda de este misterio de la pasión muerte y resurrección del señor también el sábado santo celebraremos a las seis de la tarde la solemne vigilia pascual en la catedral y también en todas las parroquias de esta arquidiócesis de santo domingo el lucernario se tendrá en la puerta del templo con procesión del celebrante y sus ministros y sin celebración de bautismo siguiendo la fórmula breve del ritual aquí hay novedades también el señor para el sábado santo muy interesante la vigilia pascual como lo principal hemos dicho es cuidar la vida es verdad que esta es como la gran celebración de toda la iglesia porque es la celebración de la resurrección de nuestro señor jesucristo pero el mismo misal podríamos decir ya tiene una fórmula breve para que en situaciones concretas por realidades pastorales pues podamos acortar la celebración de este día pues estamos en ese en este tiempo en que no podemos alargarnos sino que debemos también guiarnos a lo que nos dice la iglesia celebrar naturalmente con todo el amor con todo el espíritu pero siempre rigiéndonos por lo que la iglesia nos va dirigiendo nos va diciendo el domingo de pascua el domingo de resurrección se tendrán las celebraciones eucarísticas en la catedral y también en todas las parroquias en el horario conveniente todo se hará como lo hemos hecho hasta ahora siempre asegurando el estricto cumplimiento del protocolo como indicaba monseñor hace un ratito establecido por el ministerio de salud respecto al uso de mascarillas distanciamiento físico y la aplicación de desinfectantes claro que si sobre todo guardar esa prudencia guardar esa distancia vivir la semana santa a profundidad vivir cada misterio mira que como ha dicho monseñor amable el señor nos permite este tiempo de vivir la semana santa recuerden el año pasado que estuvimos siempre encerrados siempre en el silencio y este año vamos a vivirla todavía un poco con más recogimiento con más prudencia para que podamos estar mejor preparados nos dice nuestro arzobispo en esta circular les recomiendo que hagamos todo con prudencia y creatividad imploramos al señor resucitado vencedor de la muerte y de todos los males la superación de esta pandemia y que el proceso de vacunación llegue a todos y siga abriendo caminos de luz y de esperanza en esta situación dice con bendiciones monseñor Francisco Soria Costa arzobispo metropolitano de Santo Domingo primado de América hermosa la carta y a la vez muy orientadora para toda la feligresía y también para todas aquellas parroquias que pertenecen a esta arquidiosa de Santo Domingo de verdad que nuestros pastores nos informan, nos orientan y nos animan a seguir adelante en este proceso de vivencia y de evangelización que tenemos como iglesia y como sociedad vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes en unos instantes gracias por seguir con nosotros con pastores con honor a ovejas como ya es costumbre también en el último segmento de nuestro programa tenemos la oportunidad de compartir con ustedes las actividades que se realizan en esta arquidiócesis de Santo Domingo sobre todo aquellas en las que están presentes nuestros obispos Padre Kennedy, Monseñor, ha habido muchas actividades esta semana en esta arquidiócesis claro que sí, mira, el comunicado de la Semana Santa si alguien lo quiere ver está en nuestra página de diariocatolico.org ahí en las redes sociales en la arquidiócesis de Santo Domingo también puede encontrar .org y ahí puede encontrar esa esa circular de nuestro arzobispo también, reverendo Padre el día 21 de marzo hemos tenido Monseñor Benito Ángel Obispo Osilar que Dios es Santo Domingo ha presidido la Eucaristía Nación de Gracia ay, pero Padre le toca a usted de los 50 aniversarios del Instituto Secular Voluntas Day en República Dominicana el domingo 21 de marzo en la parroquia San Massimiliano Colvin ¿en qué consiste eso? bueno, pues, estamos de fiesta los miembros del Instituto Secular Voluntas Day por los 50 años de presencia de nuestro instituto aquí en nuestro país y estamos celebrando en distintos lugares donde estamos presentes en esta arquidiócesis de Santo Domingo esta ha sido la segunda celebración porque hace un mes Monseñor Osora presidió también una celebración en la Vicaría Oeste para los miembros del instituto que residen allí y trabajan pastoralmente allí en esta ocasión le ha tocado a la Vicaría Oeste Monseñor Benito Ángeles ha presidido esta Eucaristía con los miembros que viven allí en la Vicaría Oeste en cuatro parroquias en las que servimos allí también junto a los miembros asociados son laicos que viven la espiritualidad del instituto también y continuaremos en otras diócesis del país para San Pedro de Macorís en el mes de abril para Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros en el mes de mayo le tocará y para la diócesis de Higüey le tocará para el mes de junio así que es un itinerario de celebración por los 50 años de presencia del Instituto Secular Voluntas Day en República Dominicana Felicitamos a cada uno de los miembros del instituto a los sacerdotes muy particularmente a ti querido Padre Vicente gracias estás aquí en este programa constantemente y que presta un gran servicio a nuestra arquidiócesis pero a cada uno de los sacerdotes y también a los laicos asociados el cuerpo lo forman todos ¿verdad? así es entonces como no dar gracias a Dios no solamente felicitarles sino también darles gracias a Dios por todas las gracias que ha derramado a través de este instituto gracias 50 años de haber sido fundado aquí en República Dominicana 50 años de servicio de trabajo y de pastorar voluntas de ¿cuántos sacerdotes tiene? en el país somos 18 sacerdotes 17 dominicanos de los 18 que estamos actualmente que interesante otro puntito fue que el del 24 miércoles 24 pasado entonces la fundación Tayat en República Dominicana ha hecho un almuerzo ha invitado un almuerzo a beneficio pro recaudación de los fondos de la fundación sabemos que esta fundación está haciendo actividades para dar beca en el área de la salud a los a jóvenes que son precarios yo participé y fue un gusto de verdad escuchar todos esos jóvenes que han recibido beca que le dieron beca ahora que van a comenzar ahora en el próximo el próximo semestre y también se están preparando para seguir dando beca para que se superen claro está son jóvenes que tienen un nivel académico de la excelencia y se le han regalan esas becas felicidades a esa obra buena que está haciendo la fundación Tayat también que tiene aquí como presidente de todo el equipo a Monseñor Francisco Soria Acosta eso fue vuelvo y repito miércoles 24 fue en el hotel en un hotel de esta capital de Santo Domingo que más reverendo padre pues en ese mismo día Monseñor Amable y también padre Kennedy y amigos que nos siguen tuvimos la continuación del masterclass que se está realizando a nivel de comunicación y prensa de esta arquidiócesis de Santo Domingo con el tema hagamos una estrategia este masterclass se está desarrollando todos los miércoles hasta el mes de mayo con un grupo muy interesante de participantes comunicadores y personas que están iniciándose en el ámbito de la comunicación sobre todo de la iglesia católica así que animamos y felicitamos a todos estos jóvenes que con motivo del 55 aniversario de la jornada mundial de las comunicaciones participan de esta actividad que organiza esta arquidiócesis de Santo Domingo sobre todo la comisión de comunicación y prensa de esta arquidiócesis les invito invito a inscribirse les invito a anotarse los expertos de comunicación que tenemos los peritos de comunicación en esta arquidiócesis de Santo Domingo pues están dando este diplomado masterclass ahí está el padre Vicente un servidor que cada miércoles le damos un tema diferente un también un profesional diferente temas diferentes entonces aprovechar al máximo aprovechar al máximo este masterclass que más padre bueno pues continúan las actividades y fue el día 26 el señor Francisco Soria participó en la vigilia de adoración del dolor a la vida un llamado a la esperanza esta actividad se realizó en Vallaguana en el Santuario Santo Cristo de los Milagros a las 7.30 de la noche estuvo pues hasta las 10 de la noche y fue transmitido en vivo por Televida y por las emisoras Vida FM y Radio ABC además de 24 canales simultáneos de medios digitales católicos que se sumaron en esta arquidiócesis de Santo Domingo a transmitir este gran evento yo agradezco a cada uno de los que se unieron a nuestras transmisiones agradezco también a todos los que apoyaron tanto los técnicos como también de allá de Vallaguana hemos vivido esa adoración pero para que oramos oramos por el fin de la pandemia oramos también por la vida oramos somos gente alegre contento el dominicano ama la vida por eso oramos por la vida y sobre todo para que nunca se atente contra el ser humano contra la vida humana también todos los medios se han unido de comunicación del arquidiócesis de Santo Domingo y para estar un momento con Dios estar cerca de Dios la oración la adoración las reflexiones la presencia del Señor en ese momento y siempre también en ese santuario Cristo de los milagros que hay que valorar y hay que apreciar y hay que peregrinar también el santuario ya fue inaugurado por el presidente anterior pero todavía no está consagrado el templo más adelante nos van a convocar a todos para consagrar ese templo ese santuario Cristo de los milagros una gran actividad un señor que se vivió esta semana más recientemente la caravana celeste por la vida por la vida seguro que se unieron en este encuentro con la vida con la familia y motivarle simplemente a seguir orando para que nuestro país se distinga por valorar la vida desde la concepción hasta la muerte y vale decir que esa actividad fue solamente en vehículos para evitarlo del contagio del COVID todas las personas pues participaron desde su vehículo en esta caravana manifestando esta intención de cuidar proteger la vida y de que se legisle siempre a favor de la vida me gustó algo que se hizo muy especial una estrategia muy buena que todos los vehículos ya iban escuchando a la emisora vida FM y todo lo que se decía que estaban ahí las charlas los temas los cantos la música los comentarios las entrevistas y todos se unieron desde su carro a escuchar la vida FM y ABC vida FM 505.3 también les invitamos también más adelante a seguir en el Master Class les invitamos también el día primero a vivir cada una de las celebraciones de Semana Santa esa misa el jueves santo a las 9 y media desde la catedral les invitamos también a vivir el sermón de las 7 palabras a las 2 de la tarde el bien santo les invitamos a vivir a plenitud cada una de las celebraciones de la Semana Santa Monseñor ya llegamos al final que mensaje me le da la comunidad al pueblo dominicano para que vivan en esta Semana Santa simplemente recordar que Semana Santa es semana de reflexión es semana de oración es semana de encuentro con el Señor y donde quiera que tú estés así estés en la montaña o estés de vacaciones siempre primeramente cuidar la vida pero también participemos de esta toda esta este servicio de Semana Santa que nos está preparando nuestra equidiócesis de Santo Domingo y de todo el país únete vive la palabra vive en este espíritu de oración y de recogimiento de participación en este misterio pascual de Jesucristo de su muerte y de su resurrección y si no puede ir Monseñor si no puede ir por los medios de comunicación Televida va a transmitir todos los eventos todas las celebraciones las liturgias de la catedral y cualquier otro escenario de manera que a vivir por los medios de comunicación el que no puede ir a la iglesia que lo viva por los medios de comunicación por las redes sociales y por las radios Monseñor vamos a darle la bendición para que me le dé la bendición a todo el pueblo de Dios que son especialmente muchas doñas que están medio enfermitas Monseñor y todavía no han salido de su casa desde que comenzó el coronavirus Te damos gracias Señor por este encuentro que nos ha permitido por este espacio bendice Señor a cada una de las familias lo pedimos por intercesión de María que Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre Amén 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 Amén